Rusia contra Ucrania, el partido prohibido en Europa La actual guerra rusa-ucraniana no es nueva. La tensión entre ambos países comenzó en el 2014 con la guerra de Donbass. Esta tensión provocó que a partir de ese año la UEFA anunció que todo duelo entre Ucrania y Rusia, tanto a nivel de clubes como de selecciones, estaba totalmente prohibido. Esto provocó que en ocasiones se haya tenido que adulterar los sorteos de la Champions o de la Europa League para evitar enfrentamientos entre estas nacionalidades. Lo más curioso es que aún con las restricciones, ambas selecciones se enfrentaron en la pasada Eurocopa de fútbol de Sala el 4 de febrero de 2022 en Ámsterdam, Países Bajos. Rusia y Ucrania llegaron a la semifinal del torneo en busca de un boleto para la final. El resultado del encuentro fue un 3-2 a favor de los rusos que se enfrentaron en la final a Portugal, selección que los derrotó 4-2. Si te gustaría conocer otro partido prohibido por la UEFA, regálanos tu like y comparte este video.